Y otra anécdota lindísima de Satuco es que cuando lo invitaron, cuando el libro que ha mencionado Hugo saca el premio en Cuba, lo invitan para que vaya Saturnino a recibir el premio. Y entonces me tuve que ir, lo tuvimos que traer desde Dinamarca, lo trajimos, nuevamente lo alojé en mi casa, entonces le decimos a Satuco, venía con su atadito, ¿no? Entonces yo, ¿cómo no vas a viajar a Cuba con tu atadito? Entonces le compramos una maleta, miró la maleta y se puso feliz, abrió la maleta y metió la atadito adentro. Esas son las cosas maravillosas.